bueno qué es lo primero que van a echar las camas porque la mayoría son solo ropa lo que cuesta más las camas echamos las camas ya está juntando todo ya echando la ropa a estos costales pero ustedes tienen ropero y todo eso que se va a hacer todo esto pero de igual manera viste que dijo que es limpio no quiere que quede nada solo las láminas puestas pero que va a ser todo eso yo no voy a poner nada aquí y hicimos eso bueno permiso de senda mucho ayúden que chico está todo bien será que está bien el carro ahí o vamos un poquito para allá ahí está pues ahorita se va a ver porque mira pues lo voy a hacer un poquito para grabar celia porque mira pues lo voy a hacer un poquito para allá para para porque así sacan la otra y se va encima va a ser carro para adelante bueno saquemos que saquen la primera sí si mira está cargando ya las cosas están cargando ya las cosas porque va una sobre otra 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 y va aquí no voy a estar cargando las de un vino también sí 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 la tele ay no ya están cargando los bonitos papi ya subieron la cochoneta ya ya ese lo metes de lado abajo ajá y a a y a 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 No, 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 no. No, no, no. Mire, pues, lo que pasa es que Roma se avanza a los comentarios. Mire, por mí, por mí se puede quedar aquí, pero el dueño es Roma. Y la gente que se lo está pidiendo a él también. Yo le pido a las personas de Polaic que se pongan a mano una conciencia, hombre, que por qué tanto odio, tanto rincón que le llevan a uno si todos seres humanos valen. A como ustedes de por ahí valen, todos valemos. Nadie me va a decir que yo valgo más y los menos, no, todos valemos. Pero pónganse a mano una conciencia, todos los suscriptores, suscriptoras, que hablan ahí a veces mal de uno. Yo les pido que se pongan a mano una conciencia, pues, que no lo hagan por mí, lo hagan por mis niños, por la Lupita, mi nena. Porque la verdad que a mí me da tristeza porque yo no tengo para dónde irme, como lo vuelvo a decir. No tengo para dónde irme, no tengo mi mamá. Más que todo que yo soy como huérfana. No tengo quien por mí, solamente Dios conmigo. La Gabriela me va a hacer llorar, pero la verdad que la gente así... Que solamente Dios conmigo, Brian, porque... Usted sabe que yo no tengo ya mi mamá viva. Yo soy huérfana. Más que todo que a mí me da que no sé qué. Porque yo estoy viviendo. No se lo deseo a nadie. Yo a nadie le deseo esto porque yo soy humilde. Ya hizo llorar a Brian ya la... La grisela. ¿Pero qué? La verdad que cuando uno no tiene dinero, lo quieren tratar a uno como que fuera basura a uno. Entonces las personas que... Al menos yo tengo mi casa y ella no tiene a dónde ir. Y mira, otras se empezaron a sacar. Y eso de que te vengan a decir para la tarde... Nada que... Mire, normalmente cuando sacan a alguien, le dicen, mire, le voy a dar ocho días. Sí. Y ve uno qué hace, pero solo que te estén sacando de romplón. Créeme que... A mí hasta pena me da a veces. Por eso, mira, yo no he tocado nada de cosas de la grisela. El carro nomás moví. Pero es porque son órdenes que le mandan a uno o a vos. Y créeme que... Ya le pido a Dios que Roma se ponga la mano en la col fiel. Que no le hagas caso a la gente. Mira, mira dónde van a dormir los niños. Ni más que en el sereno. Y el niño como no sabe nada, ya anda jugando, ve. Mira, no sabe nada. Él no sabe nada. Que mi mamá me da tristeza. Que mis niños van a ir a sufrir. Que no tengo para dónde ir a vivir. Abrazada, a ver si a las ocho. Sí, mire. Es que me duele. Y mi Lupita y mi nene. Y la Lupita no estaba. Ya no está mi muchachita. Me voy a llegar a la escuela. ¿Por qué Dios mío? No lo sé. La gente tan mala. ¿Por qué me dicen a Roma que me saque? Si yo no tengo dónde ir a beber. Y lavando estaba él. Sí, si tú estás mojadita. Debería de cambiarse la blusa. Debería de cambiarse que le va a hacer mal. Cámbiase la blusa. Ahora lo que le queda a Eliselda. Ser fuerte y pedirle a Dios. ¿Usted tiene fe en Dios? ¿Tenga fe en Dios? Todos tenemos fe. Pero acordate que la cuestión es. Eso es como que me digan a mí. Por ejemplo, que yo tenga una deuda. Y me diga Roma. Mira Brian, ya no hay trabajo. Y así que dame la llave del carro. Y dice uno. Es cierto, trabajo puedo conseguir. Pero tal vez me va a llevar una semana o dos semanas. Para conseguir el trabajo. Igual yo comprendo a Eliselda. Ella puede conseguir en un lugar donde le den. Puede desarmar aquí. Se lo lleva y ya estuvo. Pero las cosas de eso. De decir, te vas hoy y para dónde. Mira. Me dijeran a mí. Te vas. Risa y Risa me voy. Yo sé que no es mío. Pero yo ya sé que tengo un lugar donde voy a ir. Mira, se va a ir y aquí va a estar. Pero yo no tengo. Pero solo así que te digan de Romplón. Mira Celia. Váyase de aquí. Decime vos para dónde. Yo le doy toda la razón a esta mujer. Sí. Por muy malo que sea uno, no hay que hacer eso. Yo no sé qué maldad tiene en su corazón. A mí me duele. Me duele mi corazón. Porque hay gente que tiene mucha maldad. Y no piensan en sus nietecitos y nietos que van a tener. Y le desean el mal a su prójimo. Eso no hay que ser así. Yo soy muy humilde. Pero soy humilde. Sé que no tengo riqueza. No tengo para dónde irme. Pero solo he estado sufriendo. Solo de aquí para allá, de allá para acá y siempre. Sí. El asunto es, ¿verdad qué? Adolino y asesco ya. Me iba pasando ya, Adolino. Con todas sus... Al menos él tiene el terrenito donde ir a hacer su champita. Él sí tiene su terrenito, gracias a las personas. Pero ellos no tienen nada. Nosotros tenemos nada. Yo no tengo nada. Pero ni dónde ir a poner mis cosas. Vaya que yo tuviera. Y solo se desarma la casita y ir a armarla ya. Pero yo sí no tengo absolutamente nada. Patalola ya anda como si nada. No sabe, no sabe nada. El nene no sabe nada. Nosotros ya tenemos aquí cargadas las cosas, ¿ve? Ya me voy a cambiar esto. Vamos a seguir entonces. Cámbiense la blusa, abrí celda. Ojo. Pero mira pues, ¿para dónde vas a agarrar? Puede ser lo que no me tiene pensativo a mí. ¿Por qué no seguís a tu papá? No creo que tu papá también te diga aquí, ¿no? Sí, porque no busca de otra. Sí, seguílo. Mira pues, ese nylon, mira. Hay que buscar así, ¿cómo se llama? Depende de cómo vayan a quedar allá. Porque sea un nylon, porque acuérdate, mira. Lo que hay que ver también ahorita, Gucho, y prioridad es el niño. Porque como acuérdate que él siempre con nadita se enferma. Se enferma. Y si no, ay, yo se va acá solo así al aire libre o les puede llover. Pero tienen sombría. Nada. ¿Por qué? Para que sea por pasar la noche, para taparlo a él pues. Pior que él está mal así del... Asma. Quedó malo de los pulmones. De los bronquios. Él quedó bien débil. No, ahí está se enferma. A él quedó bien débil de esos. Y si va a dejar para mientras sus cosas allá, ahí donde su papá pues, y en la noche que se vaya la Vicenda allá conmigo. También. Yo no, yo puedo hablar con mi mamá, pues mi mamá no va a decir que no. Sí, por el nene para ti. Yo estoy ahí con mis dos hijos y yo nada más, pues mi mamá no va a decir que no. Lo peor que conocemos a la Griselda que tiempos. Vení, papá. Ajá. Si usted no le echa la mano, pues gracias Celita, pues. Sí, yo. Para que el nene se quede ahí pues con la Griselda y la Lupe. Sí, pues ahí solo vamos, acomodamos las cosas ahí pues donde su papá allá en la noche, pues. Ella se puede ir, no usted decide si allá con Brian, ya Brian ya dio también. Pero que va así con Roma, mejor le vamos a así vender la casita porque no nos queda de otra. Sí, porque yo creo que ni dinero tienen para ir alquilando. Y la desarmada cuesta también, hombre. El astuto que tienen que tener el dinero va a decir que no sigan al cuarto. Y a veces las cosas se pueden más. Y como él dijo que hoy en la tarde no nos quería ver aquí ya. Y para desarmar todas, no va a ser día de lluvia, pero de la madurada. Pero es que de un ratito para otro. Hombre, es que también en la mañana hace mucho frío y los niños como sienten eso. Los niños tienen mucho cuidado. Tienen que estar bajo techo los niños porque estar ahí al aire libre es demasiado peligroso para ellos. Que se cambie la comida, ¿cómo se va a hacer? ¿Ya se cambió Griselda? Sí. Vamos a seguir sacando las cosas. ¿Ya se cambió? Vamos a dejar el primer viaje. Vamos a dejar el primer viaje entonces. ¿Pero si te vas a ir para allá con tu papá? ¿No hay de otro? No hay de otro porque como le digo. Y si uno va a buscar casa, no. Tal vez hay, pero cobran ya de dinero. Guay, ve que ni hay porque la gente ya todo lo anda ocupando ya. No hay de otro. Mujer